Hola, muy buenos días mis chicas hermosas, una vez más estoy aquí con ustedes, les traigo algunas compras, espero sea de su interés Este, muchas, más bien, si no es que todas, son este, para ahorita la temporada navideña, insisto, espero sea de su utilidad y pues vamos a empezar Ya saben, con los saluditos Un saludito muy fuerte para Para todas las chicas, esta Ceci, Adris Este, Jokis, Florecita, Anitta, Ale, Kari, todas ellas la verdad es que han sido bien lindas conmigo Y todas las demás, todas las demás chicas del grupo Y de verdad que Dios las bendiga y Dios las ayude Y vuelvo a lo mismo, que todo lo que emprendan, todo lo que hagan De verdad que les sea Pues con muchas bendiciones Este, agradecer a Ceci, Ceci me dio un detalle bien lindo Miren Se me hizo bien precioso, es portacucharas y está bien, bien, bien lindo De verdad se lo agradezco, gracias a Ceci Que se acordó de mí, les digo, saben que me gustan las vacas en mi cocina y lo demás Pues saben, creo que es más que obvio que me encantan los panditas Este, a Petra, un saludito para Petra Este, también una personita muy, muy, como se podría decir Como que muy sencilla, muy humana A Gloria, a Gloria Ávila también Muy, muy, de verdad, excelentes personitas Excelentes personitas Que Dios las bendiga, que Dios las cuide Y pues vamos a empezar nuevamente A ver Este, yo creo que empezamos Con lo que es el papel, digamos No sé si Bueno, si ustedes lo hagan Pero Piden mucho Piden mucho en esta temporada El papel ladrillo El papel, este, roca El papel de estrellitas Y pues, este, yo lo traje Entonces, este se va a encontrar en Este se va a encontrar en Yo aquí, por lo regular, compro el papel de regalo Las bolsas de regalo Moños de regalo La mayoría lo compro ahí Y porque me gusta Y siento que tiene Entre Muchos también locales Tiene, digamos, buenos precios Y se llama Amorcito Corazón Miren, aquí está la nota Como siempre, creo que no se ve Creo que ahí se ve un poco El teléfono de arriba es el teléfono Yo creo que Que el que están usando Porque así me llevan la nota La nota no viene membretada con su nombre Pero sí la tarjetita La tarjetita Su número es el 55 45, 49, 46, 29, 61 Esta se encuentra Si tú vienes de niño de circunvalación Se llama la calle Misioneros Que es la que sigue de Ramón Corona Pero al igual que Ramón Corona Se convierte en mesones Misioneros Hasta una cierta parte Creo que de Roldán en adelante Ya es Regina Entonces si ustedes vienen de Regina Pues sabrán que pasando Roldán Ya es Misioneros Como para que se den una idea De que las calles cambian Entonces Aquí pues tampoco hay mucho a pierde Si ustedes se bajan En anillo de circunvalación Que es casi Este sí ya está más cerca De Metro La Merced Y está a una calle después De la avenida San Pablo O una avenida antes De la avenida San Pablo Es calle Misioneros Número 7 Local 4 Sus horarios son De lunes a sábado De 8 de la mañana A 5.45 de la tarde Domingos Porque ya abren los domingos Es de 9 a 1.30 Este Ahí van a encontrar de verdad Mucha variedad De envoltura De papel de regalo Cajas Bolsas De todo van a encontrar aquí Les digo yo aquí compro mis cosas Espero les sea de utilidad Y les digo se llama Amorcito corazón Y pues vamos a enseñarles Los papeles El papel es este Este tiene un costo De 44 pesos Con 25 pliegos Te viene saliendo A 1.80 cada pliego Se me hace súper bien Miren es este Estos son papeles Que ahora sí Comenzan por ahí Básicos Que debemos de tener Porque Este Si los piden Si 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 los piden Para decorar A veces lo ponen Digamos Miren Está grande El papel Está grande Y les digo Y les digo Tiene este Muchos lo ponen Digamos En la pared Si van a poner Su nacimiento Lo ponen En la pared Este Por ejemplo Ahorita el papel Ladrillo Este Les digo este Tiene un costo De 44 pesos De 44 pesos Con 25 pliegos Te sale A 1.80 cada Cada papel Y claro Los pueden conseguir En cualquier Este lugar Que vendan Envolturas Yo nada más Les digo Que ahí Yo compro Porque Ahí se me hace Que han tenido Buenos precios Quizás Por eso Los estoy recomendando Están amplios Los papeles Este es el papel Roca Este tiene Un costo De 43 pesos Es un peso Menos Y les digo Son los básicos Que hay que tener Ahorita Por ejemplo Llevo un día Que me fui Se podría Así como Ambulante Por decirlo así De ambulante Y me fui a poner Digamos A un lugar Y estoy vendiendo Escarcha Y me lleve Mis papeles Y todo eso Y pues esperemos Que Pues que todo salga Este es más ancho Este Aunque es más delgado Que el papel Krat Es como si fuera El papel Krat No sé si lo ubican Por atrás Es así Y por enfrente Simula Efectivamente Que es como Roca También está Amplio Este todavía Está más amplio Que El papel Están del mismo Tamaño Pero no sé Por qué Se siente Como más amplio Este No sé Si los dobleces O Que Por igual Te sale Como Este Como a unos Setenta Y tantos Centavos De Por pliego Aquí está El ladrillo Tienen Este y otro Más quemado Pero Hagan de cuenta Que yo Este Le dije Dame ladrillo Yo quería El más quemado También está Muy bonito Está muy bonito Y también Está amplio También está Amplio Está bonito Yo antes Daba Este A cinco Pueces A cuatro Pueces El pliego Yo creo que Ahora lo voy a dar A cinco A cinco Pueces El pliego Este es ladrillo Está ancho También está Grande Les digo Que hay otro Que viene Un poquito Como más Quemado El color Así como Más Más ladrillo Pero Hagan de cuenta Que yo Pago Este Y después Me doy cuenta Que le están Dando a otra Señora El El otro Ya pregunto Y dije Yo Me dio pena Me dio pena Decirme lo Cambias Y dije Pues ahora Para el otro Igual voy Por el Más quemadito Entonces Este ladrillo Vale Cuarenta y cuatro Les digo En calle Misioneros Precisamente Casi Enfrente De esta Tienda Ahí Empieza Plaza La aguilita Bueno Está la plaza Porque hay así Como una fuentecita Y tiene una aguilita Tampoco está tan alta Están más altos Los edificios De donde empieza La plaza La aguilita En la plaza La aguilita Venden muchas cosas De papelería De hecho De papelería Y también Van a encontrar Muy buenos precios Ahí Este Yo a veces En vez de irme A mesones La verdad Casi compro En En plaza La aguilita Entonces Les digo Calle Misioneros Número siete Local cuatro Ahí van a ver Como efectivamente Como cuatro locales De esto Pero en el Número siete En el local cuatro Ahí van a encontrar Porque aunque estén pegados Como que si varían Algunos precios Entonces Este Pues esta es mi recomendación Y si no De verdad Hay muchos lugares Donde igual Más o menos Tienen los mismos precios Y pues La única Mi intención Es que les sea de utilidad Aquí les dejo La tarjetita Espero les sirva También ahí Compré Ah sí También Perdón Compré Estos moñitos También se me hicieron Muy bien Excelente Diría yo Estos moñitos También en diciembre Te los piden mucho Bueno Aunque no sea diciembre Pero más en diciembre Porque pues De alguna manera Este Están los regalitos Y a veces Por ejemplo Si dan algo Ya ven que luego Dan los aretes Dan este La pulserita No sé Cualquier detallito Pues este tipo De De moñitos Sirven bastante Estos moñitos Me gustó Porque Viene así Vienen diferentes Colores Trae como 1, 2, 3, 4 5, como 8 colores Más o menos Trae como 8 Son metálicos Son chiquitos Y traen Su pegamento Aquí adentro Es que Según ese rato Se me desprendió Mi araya Traen su pegamento Doble cara Y trae 100 piezas El costo Fue de 30 pesos 30 pesos Con 100 piezas Te sale Como 3 centavos 3 centavos Más o menos Cada moñito Y Pues está Muy bien No sé Cuánto dar Estos moñitos Yo antes Los daba A 2 pesos Porque el moñito Me salía Mucho más caro No sé Por qué me salía Muy caro Pero Lo daba 2 pesos Ahora no sé Igual Porque eso sí Lo más chiquito Siempre va a costar Como que más trabajo Y la verdad Quien hace este tipo De cositas Pues ahora sí Que mi admiración Porque De verdad Las cosas chiquitas Cuestan mucho Por eso No sé si se han dado cuenta Que a veces La ropa Por ejemplo La ropa de bebé Es más cara Todavía Que la de adulto Yo sacando Cosas que ni tienen Que ver Pero bueno Estas tienen un costo De 30 pesos Con 100 piezas Se me hizo muy bien Y les digo Trae su Su Cintita doble cara Para que se lo pegue Ahora sí Que se lo des al cliente Con su Con su papelito Y les digo El precio se me hizo excelente Y trae como 8 colores Si como 8 colores Trae Entonces Ahí lo van a encontrar ¿Sale? Entonces Por eso les digo Que ahí Ahí me gusta Porque siento que Manejan algunos precios Que Por lo menos Para mí Han sido accesibles Que más Que más Pues ya cerca de ahí Está este Está Roldán Roldán Y Entre Carretón Y Santo Tomás Ya saben que están Los chinitos Que están Prácticamente Casi Casi Enfrente de Crisalín Este Muchos personitas Me han dicho Es que no doy De verdad No No está tan difícil Nada más Como que El chiste Es así Como Enfocarse Y decir Ah Va a haber Si vienes De Carretones Para acá Va a haber Un estacionamiento Al lado Se llama Casa Asada Es una casa Que también Vende muchas cosas Del hogar Pues al lado Va a haber Una cortina Que está Que no está En uso Digamos Pero es de Los chinitos Porque Por así Justamente Al lado Va a estar El Los chinitos Luego Luego Porque tienen Dos Digamos Pues si Lo que es De dos Accesorias Y ahí Pues ustedes Se encontrarán Muchas 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 De verdad Muchas Este Cosas Muchas cosas Para el hogar Muy novedosas Pero Pero Como que Más 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 Es todo Lo de Repostería Todo lo de Repostería Lo vas a Encontrar Ahí Las de Esas bases Giratorias Vasculitas Que es Para cocina Este Los moldes De silicón Que no pueden Faltar Las Dullas Las bolsitas Precisamente Para las Estas Dullas Muchas Cosas Muy Este Muy Económicas En Cuestión De Otros Lados Y Ahí Los Van A Encontrar Bueno Ahí Pues Volví A Traer Este Molde Este Molde De Les Decía Yo Como Para Baby Sauer No Se Un Bautizo Haces Unas Gelatinas O Unos Chocolates Y La Verdad Es Que Se Van A Ver Muy Bonitos Se Van A Ver Muy Bonitos Porque Trae El Piecito Trae El Osito La Mamila La Sonaja La Carriola Yo Siento Que Para Un Baby Shower Está Excelente Entonces Estos Tienen Un Costo De 38 Pesos Están Hondos Y Trae 6 Figuras Este Ya Es Más Grande Ya Está Más Bonito Ya Se Los Había Enseñado Pero Dije Bueno Se Los Voy A Enseñar Porque Ahí No Compré La Verdad Muchas Cosas Nada Más Compré Prácticamente Creo Que Nada Más Compré Eso Si Este Osito Tiene Un Costo De 15 Pesos También Está Hondo Ya Saben Con Una Una Toallita Yo Creo Este Pásenle Tantito Aceite Aceite Vegetal Este Se Lo Untan Para Que Sea Más Fácil Desmondar Su Pieza Pero De Verdad Quedan Muy Bonitos Los Ositos Les Digo Que La Vez Pasada Yo Traje Para Mis Pequeños Y Quedan Muy Bonitos Entonces Estos Tienen Un Costo De 15 Pesos Y Estos De De Si No Me había Preguntado Una Chica Lo Recuerdo Muy Bien Este Tiene Un Costo De 50 Pesos La Verdad Es Que Me Equivoqué Me Equivoqué Y Yo Dicía Creo Que 30 Pesos Ya Saben Y Dije Ay Me Lo Voy Llevar Pero A la Hora De Pagar Resulta Que Costaba 50 Aún Así Está Bien No No Digo Que Este Mal Aún Así Está Bien Y Se Me Hizo Muy Bonito Es Este Trae Cuatro Piecitas Huellitas De Perrito Están Súper Bonitas Están Grandes Y Por Aquí Trae Un Hoyito Si No Me Equivoco Por Esto Huellito Tú Metes El Palito Si Es Que Vas A Hacer Paletas Metes El Palito Se Lo Metes A La Paleta Y Pues Ya Al Final Pues Desmoldas Perdón Ya Sea Gelatina Ya Sea Chocolate No Sé Pero Este Tiene Un Costo De 50 Pesos Pero Si Está Grande Si Si Está Grande Y Viene Muy Bien Formadita Las Este Pues La Pieza Que Es Entonces 50 Ahí Con Los Chinitos Que Están Casi En Frente De Crisalín Sale Pues De Ahí Fue Todo Pasándonos Este Digamos Que Si Digamos Que De Si Vienes Todo Digamos Mesones Vas A Encontrar Muchas Tiendas De Que Se Llaman Este Papelería Gutiérrez O Papelero Gutiérrez O Algo Así Les Hablo De Esta Tienda Porque Ahorita Están Manejando Como Que Muchos Descuentitos En Cuestión De Papelería Pero También En Arreglitos Yo No Compré Prácticamente Nada De Papelería Pero Si Compré Unos Adornitos Que Tenían Ahí La Verdad Es Que Están Súper Económicos Compré Esta Campanita Este Les Digo Van a Encontrar Varios Porque De De Che Hay Como Unos Que Serán Como Unos 6 Papelero Gutiérrez Lo Que Es Todo Mesones Como Viniendo Hacia Anillo De Circunvalación Ahí Los Van A Encontrar Va A Ver Varios Pero Miren Compré Esta Campanita Tuvo Un Costo De Diez Pesos Se Me Hizo Muy Bonita Porque No Se Si Lo Alcancen A Ver Tiene Luz Tiene Luz Y Está Muy Bonita Está Como En Está Gruesa Está Gruesa Y Les Digo Que Aquí Tiene Su Este Para La Luz Y Tuvo Un Costo De Diez Pesos Les Digo Que Ahí Hay Varias Ofertas Yo Nada Me Traje Algunas Pieces De Estas Campanitas Diez Pesos Y Eso Porque Les Digo Que Como Estoy Saliendo Según Yo A Vender Ya Digamos Fuera De Donde Yo Vivo Este Pues Dije Voy a Llevar Algunas Cositas Para Que Vean Que Hay Más Cosas Estuvieron Un Costo De Diez Pesos Estos Me Gustaron Mucho Y Les Voy a Decir Porque Son Unas Esferas Miren Viene Así La Cajita Y Las Muestran Así Con Esto Que Son Unas Esferas De Metal Pero A Mi Me Gusto Porque Se Me Hacen Ver Así Como Unos Cascabeles Y Un Ejemplo Si Uno Hace Un Muñequito Navideño Algo Así Ya Ven Que Por Ejemplo Los Venaditos Traen Un Cascabel En Su En Su Cuellito Y Por Eso También Me De Este Tamaño Te Sale Caro Aunque No Lo Crean Un Cascabel Este No Es Cascabel Pero Si Trae La Forma De Un Cascabel Yo Creo Que Se Le Mete Algo Porque Si Tiene La Oportunidad De Meterla Y Suena Realmente Como Un Cascabel Estas Tres Piecesitas Tuvieron Un Costo De Nueve Pesos Nueve Pesos Les Digo A Mi Me Gustaría Así Que Les Digo Estos Estos Cascabeles Los Normales El Cascabel Es Caro En Realidad Pero Un Ejemplo Estos Cascabeles Que Salen Como En Unos 15 Pesos Cada Cascabel Entonces Les Digo Compré Estos Y Tienen Un Costo De Nueve Pesos Vienen Les Digo Vienen Así En Su Cajita Vienen Así En Su Cajita Ahí Dice Doce Pesos Pero A La Hora De Pagar Cuesta Nueve Pesos Pues Está Súper Bien Te Viene Saliendo A Tres Pesos Cada De Esta Les Digo Se Me Hice Interesante A Mi Lo Personal Se Me Hice Interesante Y Pues Por Eso Lo Traje Ahí En Papelero Gutiérrez Eso Si Si Te Manejan En Uno Te Dense Una Veltita Hay Muchas Ofertas De Varias Cositas Y A Un Buen Precio A Un Muy Buen Precio Ahorita Hay Muchos Adornos Navideños Muñecos Navideños Este También A un Precio Muy Acesible Yo De Ahí Nada Más Traje Esto Pero Quise Mostrárselos Quise Mostrárselos Espero De Verdad Sea De Mucha Utilidad Y Ya Por Último Pasándonos Ahora Si A Las Escarchas Nuevamente Este Les Quiero Enseñar Otros Modelitos Este Ya Casi No Tenían Muchas Este Cuando Fui Ya Casi Este No Tenían Pero Iba A Llegar Más Mercancía Uno De Los Este Chicos Me Dijo Este Ah Porque Le dije Que Si De De Favor Me Dejaba Por Lo Menos Tomar La Foto De Su Fachada Yo Creo Que Se Lo Voy Anotizar En El Video Y Me Dijo Si No Hay Problema Y Después Me Dijo Oye Quien Eres Y Yo Le Dice Este Perdón Que Te Pregunte Dice Han Venido Algunas Personas Y Han Venido Por Una Tal Silvia Y Ya Le Dije Yo Soy Silvia Entonces Yo Agradezco De Verdad A Las Personitas Que Que Han Ido Y Que Han Dicho Mi También Le Sirve De Mucho El Que Si Alguna De Ellas Te Promociona Algo O Yo Este Pues Creo Yo Que Es Bueno Que Digan Que Vienen De Parte De Pues De La Personita No Que Es Es 55 36 60 67 50 Se Van A Dar Cuenta Porque Les Digo Que Hay Muchas Escachas Y Así Como En El Suelo Pero Dentro De Su Local Hay Muchas Escachas También Ellos Venden Muchos Productos De Papelería En Cuestión De Papelería Les Voy A Ser Honest Hay Muchos Precios Que Si Luego Los Tienen Muy Arriba O Hay Precios Que Los Económico Ya Les Habían Mostrado Estas Tienen Un Costo De 35 Pesos Ya Les Habían Mostrado Una Verde Y Una Morada Este También Me Gusto Mucho Tiene Unos Angelitos Las Cachas Delgadas Tampoco Es Así Como Que Ay Muy Ancha Pero Tienen Un Estas Son Unas Esferitas Es Color Rojo También Está Muy Bonito Porque Pues Saben Que La Es Es Muy Brillante Compré Este Este Tiene Un Costo De 80 Pesos Pero Está Super Bonito Este Si Es El Que Le Dicen La Boa Porque Está Ancho Está Ancho Tiene Un Costo De 80 Pesos Les Digo Que Dice Es Cacha Boa Porque Ya Está Más Ancho De Igual Manera Compré Este Este Es En Color Rojo Les Digo Que Yo Iba Por El De Colores Ya No Lo Pude Conseguir Pero Pues Tengo Que Ir A Traerlo Porque Les Digo Si Ya Salía A Vender Por Lo Menos Que Se Vea Un Poquito De Variedad Y En Cuestión De Estas Cositas Este Es El Rojo También Brilla Bastante Y Ya No Tiene Chicas Dijo Que Iba A Llegar De La Virgen Dice Que Fue Prácticamente El Primero Que Voló Y Es Que De Verdad Más Adelante Está En 70 75 Y Es El Único Que Ahorita Le He Visto En 50 Pesos Y Aparte No Cualquiera Tiene Ahorita El De La Virgen Este También Se Me Hizo Muy Bonito Trae Así Como Que Unas Hojitas De Este Como Se Llama Uy Trae Como Unas Hojitas De Nochebuena Perdón No Se Si Lo Alcancen A Ver Unos Pedajos Los Tiene Así Como Dobladitos Que Hacen Ver Como Chinitos Y A La Vez Está Peludito Hacia Los Lados Este Tuvo Un Costo De 60 Pesos Pero Ya Es Un Poquito Menos Este Como A Vamos Con El Rojo No Se Si Lo Alcancen A Ver La Diferencia Entre Uno Y El Otro Este Está Ancho Y Este Ya Si No Bien Está Muy Delgado Pero Si Está Este Menos Ancho Ya Vieron Entonces Este Tiene Un Costo De 60 Estos De 80 Todos 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 Los Chiquitos Los Grandes Tienen Este 20 Metros Está Super Bien Y Pues Espero Se Den Una Huelta Por Allá Volví A Traer El Bueno Esto Ya se Los Enseñé Que Son De Esferitas Es El Verde Y Es El Morado Ahorita Está Un Poco Vacío Porque Les Digo Que Ayer Anduve Vendiendo Tampoco Voy A decir Que Vendí No Pero Pues Gracias A dios Aunque Sea Poco Lo Que Sea Pero Estamos Este Por Lo Menos Ya Intentándolo No En La Mañana Lo Pongo En El Puesto Y En La Noche Me Salgo A Vender Chicas Un Poco Cerca De Donde Vivo Pero Me Salgo A Vender Y Eso Ya Es Ganancia Entonces Este Tiene Un Les Digo Que Ramón Corona Después Del Roldán Si No Me Equivoco Ya Se Convierte En Mesones Pero Para Que Ven Con El Lugar Si Como Que Es Más Fácil Que Entren Por Anillo De Circunvalación Y Bajen Casi Todas Las Calles Que Les He Mostrado Este Es Santo Tomás O Es Roldán Como Que Siempre Hablo De Es Pero O sea Como Que En Les Sea De Utilidad Mi Intención Es Esa Que Aunque Sea Poquito Les Sirva Lo Que Yo Les Muestro Y Pues Echarle Ganas Este Nunca Hay Que Desanimarnos Porque Pues Acuérdense Que El Desanimarse Es Sinónimo De Que Se Podría Decir De De Ya No Intentarlo De Si Si Se Logra Que Bueno Si No Se Logro Pues Pues También Porque Por Algo Fue Entonces Que Dios Las Bendiga Y Nos Vemos Muy Pronto Hermosas